Estas y otras noticias, véalas hoy en nuestra emisión central a la una de la tarde. Aquí hemos hablado también de la reconstrucción de Mocoa, capital del departamento del Putumayo. Ha sido lenta, por no emplear otra palabra, lamentablemente para los habitantes de esa ciudad o de ese municipio y de ese departamento. Hace unos días, el gobernador encargado, teniendo en cuenta que el gobernador electo está bajo arresto domiciliario, pues inauguró un parque que se llama el Parque de las Guitarras. Pero lo más importante que es la reconstrucción, pues hasta el momento no ha dejado sino obras inconclusas, obras mal terminadas y algunas otras obras que definitivamente no aparecen. La Contraloría General de la República ha puesto también su direccionamiento a investigar, averiguar y seguramente hacer ese control fiscal respecto de qué pasa en Mocoa. RPTV, nuestro aliado informativo, nos amplían a través de esta nota. Los mocoanos aún no borran de su memoria la avalancha que devastó su municipio, tampoco las miles de promesas ofrecidas. Asimismo, la pequeña María José aún recuerda que la noche del 31 de marzo de 2017 fue la más oscura y trágica en la capital de Putumayo. Allí todos aún no olvidan cómo esa avalancha, además de destruir su municipio, se llevó 333 vidas. Había más de 30 personas en el piso de abajo y como la casa no estaba pegada al piso, se derrumbó y Charly y la mamá se tiraron por la ventana y murieron. Cuatro años después, esta tragedia parece no tener fin. Hoy, la Contraloría General de la República alerta que el retraso en la prometida reconstrucción de Mocoa es más grave que la avalancha. Importantísimo tener en cuenta las posibles dificultades que se pueden presentar en los proyectos de vivienda, acueducto, sanamiento básico. Muy importante las alertas que generamos en el colegio, muy importante las alertas que hemos venido generando en los diferentes puntos de intervención que se están desarrollando en la construcción de Mocoa. Sus habitantes también denuncian que varias obras como el megacolegio, la plaza de mercado y alcantarillado se mantienen en retraso. Nos tienen esperando. La comunidad se encuentra desesperada. Por eso María José y todos los damnificados de Mocoa ponen su esperanza en la Contraloría General de la República para que después de cuatro años se pueda terminar la reconstrucción de sus hogares y no queden en el olvido.